Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal EnCoconup8 En el video de hoy les voy a enseñar a cómo hackear off the road Así es, off the road Mi video anterior tuvo 200 dólares a Pitatro La aplicación que les puse Ya cuando volvió todo esto, ya empezó a follar esa aplicación Ya le empezaron a denunciar mucho Así que, hoy les traigo el APK más off del juego Al cabo totalmente off, todo el APK Que tiene... A ver, esta tiene el 1.60 A ver, y acá está Vamos pues, estamos entrando ahorita al juego Este es el juego de off the road Es 2020, en serio está todo, todo Y ahorita les voy a enseñar Todos los carros desbloqueados Totalmente gratis Y no tuvieron que hacer con mis zapatos Por el fin del canal Ay, ustedes me entienden, ¿no? Ok Si ha llegado esa parte del video Te invito a que te suscribas y dejes tu grandioso like Este video ya no sirvió Este video ya no sirvió Lo van a ir a verse los mejores que en el video de TikTok Pero actualmente ya no sirvió El video ya no sirvió Ya el APDN ya no sirvió O... Está solo para Michel Pero... El Michel ya no sirvió Ya no pude... O... 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 Así que... Este APK hace en Youtube Y es una aplicación Actualmente gratis Todos... 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 Ok Miren Aquí está el camioncito Y hasta acá Aquí estamos con el camion Y les voy a enseñar todos los carros que hay Y no puedo Estos... No youtube Esperamos Está salvo Esa Estos... 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 Los... Estos... 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 Ok, como ven aquí ya está el carrito, este carrito ya está totalmente cerrado, pues lo pueden agarrar cuantas veces ustedes lo quieran, cualquier carro que quieran, puede agarrar el camión, la camioneta monstruo, todos los carros, los nuevos que salieron lo pueden agarrar, y pues amigos, espero les haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte, dejar su like, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.